Quería hacer una evocación al maestro Inestrosa Daza, cuando el externado de las pocas universidades que hace 60 años conmemoraba el centenario de la Constitución del 63. A pocos meses de morirse, nuestro anciano rector señaló, abro comillas, no soy un enamorado de la Constitución de 1863, pero jamás he sido ni seré su detractor. Muchos han tenido cuán fácil es buscar y censurar los errores ajenos y aún decalificar de error sus aciertos. Para el juzgamiento de aquella carta ha faltado hasta hoy la serenidad, el aplomo, la frialdad, que en lo general cuando llega es sólo a través de la perspectiva histórica, que en rigor es el transcurso de los años. Parafraseando, decía el maestro Inestrosa Daza, y extendiendo este concepto debemos decir la libertad es algo que hace más vivible la vida y más aún más cabalmente. Sin libertad la vida no vale la pena vivirse. Siempre he considerado que esta fue la norma, el ideal de los convencionistas del 63 y con eso me ha bastado para rendirles mi admiración y mi gratitud de colombiano. Muchas gracias.